Pues esto está un poco vacío, ¿no? Yo estoy deseando que quiten esa pegatina Y así nos despertamos Como veis está esto un poco, bueno, está todo echado para adelante Porque nos van a pintar Toda esta pared Esta pegatina la van a quitar Y esta columna la van a ceder con tierra Con tierras Bueno, luego lo van a ver, es complicado Y si venimos por aquí El pasillo no lo vamos a encontrar igual ¿No lo veis? Aquí va el mueble No me atrevo a quitar esto, no tengo fuerza Y lo vamos a cambiar Y aquí los cuadros y todo esto Bueno, esto no tiene mayor misterio, es el pasillo Y va a ir blanco Y eso, nos van a pintar Así que hoy tenemos un día Hoy no me estoy grabando Así que hoy tenemos una mañana movidita Y voy a cargar la cámara con el tío de batería Martín, ahora es adicta a esto Y Nick, a ti no te la dejan hija No, es que tiene piezas pequeñas Mira, y este es el encargado Joseph es el encargado de que luego no tengamos que frotar las puertas Para quitar pintura, gracias Joseph Nada Y nos vamos Nos vamos Con la abuela Te voy con la abuela a comer Y luego vienes Luego te doy la yaya ¿Vale? Y mamá luego también va ¿Vale? Vamos a ir a la piscina ¿Quieres que vayamos a la piscina? Te quiero a mi mamá Ay, su mamá Por Dios, su mamá Ay, su mamá Pues eso, cuchupletillas Uy, que no se ve ¿Qué? Estadís comprando hoy ¿Te vienes conmigo? Pues eso, cuchupletillas Que como Estamos pintando Y tal Y están las habitaciones cerradas La nena no puede estar entrando y saliendo a las habitaciones y tal Pues hemos decidido que vaya a comer con mis abuelos Porque va a estar mejor con ellos ahora mismo Así que Yo quiero a mi mamá Yo quiero a mi mamá Ella quiere a su mamá ¿Vamos a comprar los besos? ¿Y ahora venimos con mamá? Sí ¿Eh? ¿Sí? Venga, Martina Hay que pasar Hasta que te va a peinar vestir mamá Venga Con las rojas ya Las pinturas pueden llevar amoníaco O sea, esta por ejemplo no Es lo que yo realmente le da Mira, han usado para las imperfecciones aquí Y por ahí Los chicos van súper rápido Súper rápido Aparte de rápido, limpios, eficientes ¿Todo bien? Sí Bueno, voy a molestar un poco No, no te preocupes Me moleste a mi Y te vas a poner a editar, ¿no? Sí, porque he dormido a mía Así que, bueno, como mardina está con mi abuela Pues voy a aprovechar que tengo aquí un huequito Para editar Así que nada, pues eso Me voy a poner a editar No sé dónde estarán los cascos Detrás de todo este lío Ah, no, están en la oficina Bueno, da igual Ah, no, no, están aquí En el alborio del pasillo Mira Ahí Tienen que estar metidos Es la segunda vez que grabo esto Porque mi cámara está dando problemas Así que Que os comentaba que Jonathan ya se ha ido a trabajar hace un buen rato Que hoy está de tarde Los chicos se han comido Yo he comido también Y mira Qué chulo Esta pared Pues es gris claro Como estaba antes Pero ha desaparecido la cenefa Y la suciedad que había En la pared Está mucho más limpita Y mucho más bonita Luego en esa columna Y en esta de aquí Pues así un gris más oscuro Metalizado La verdad es que es súper chulo No se aprecia Lo guay que es Pero es que ha quedado súper bien Muy chuli Y luego por aquí En el pasillo blanco Por final han desaparecido el amarillo pollo Ese tan feo Que no me gustaba nada Por aquí me están limpiando El hombre Para que luego no No tenga yo que estar rascando Y luego falta Bueno Bueno Falta Falta el cabecero Y falta esta pared Que tiene que desaparecer este amarillo Porque va a ir en color turquesa o así Creo que sí Bueno Una turquesa o un azul verdoso Y en la pared del cabecero también Seguimos En los 2 Por aquí Arriba ¿Cómo que te marco? A ver, ¿dónde? Allí, mira. Ah, está muy alto para ti. Vente por ésta. Por ahí. Veo... Vale. Es que como no tenemos metro, le pinta la raya. ¿Dónde va el otro? Bueno, muchos de los días. Nos hemos despertado hoy así. Mirad. Estos pelos. Y están poniendo uno de los... Bueno, mueble espejo que va a ir en el pasillo porque uno de ellos nos ha llegado roto. Así que no sabemos cómo lo vamos a hacer. Nos ha llegado roto. Porque este iba a ir aquí. Iba a ir ahí, sí. Un poquito agujito iba a ir así. Pero de momento no lo vamos a poner. Claro. A ver, el caso es que por detrás tú puedes poner... Sí, otro espejo o... Pero, claro, tienes que ir al cristalero a hacerlo a medida. Bueno, pues mientras... Yo no la dejo aquí haciendo cosas. Voy a ir recogiendo yo porque hay de polvo en casa que no os lo podéis ni imaginar. Está la casa. Sí, tiene cara de asustada la pobre. Hola, Cotubletillas. Y os digo hola porque la última vez que grabé era jueves. Y no grabamos más porque ese día fue... Pues eso. Que estuvieron los pintores aquí todo el día. Pintaron las habitaciones que queríamos que pintasen. Las paredes que queríamos que pintasen. Y desde el jueves hasta ahora nos dedicamos a limpiar. A hacer una limpieza como profunda. Yo no sé si a vosotras os pasa pero la verdad es que la limpieza profunda en mi casa no la hice hace tanto tiempo. Me refiero a armarios, papeleos... O sea, ya sabéis. Por lo menos en mi casa tenemos como un armario con unas carpetas. Carpeta del médico, carpeta de trabajo, carpeta de cosas de casa. Pues hice una limpieza. Luego, pues eso. Lo típico que tienes en los armarios es que vas acumulando guarderías. Pero de verdad que no hice hace tanto tiempo. Esa limpieza como para... No sé, pero por lo menos salieron dos o tres bolsas de basura de esas chuminadas que no quieres y que guardas por si algún día te sirven para algo pero que al final nunca llegas a utilizar. Sobre todo de juguetes de martillana es que tiramos una barbaridad de que acumulas de Happy Meal o de huevo Kinder o de chorradas que le compras de vez en cuando. Acabamos tirando un montón. Y, bueno, os quería enseñar el resultado de cómo nos quedó la casa. Esta semana tenemos pensado no sé si al final vamos a ir mañana o pasado. Tenemos que ir a Ikea a comprar unas cuantas cositas de decoración. Marcos para poner fotos y todo ese tipo de cosas que ya os vendréis. Ya... Uy, ya os vendréis. Ya vendréis y lo miraréis y con nosotros y os daremos un haul de cositas del hogar por si os interesa. Y bueno, mirad qué bonito ha quedado. Y bueno, este es nuestro nuevo pasillo. Ya por fin se ha ido el amarillo pollo ese que tanto odiaba y nada me gustaba. Mirad qué bonito nos ha quedado este mueble espejo es precioso. Bueno, ya tengo el bañador porque nos vamos a bajar al bañador. Y es que, como os comentaba antes, desde el jueves prácticamente no salimos de casa. Hemos salido pues para comprar o hacer algún recado o poco más. Pero la verdad es que las niñas y eso estaban ya aburridas de estar en casa. Así que hoy lo vamos a... son las 4 de la tarde pues vamos a pasar toda la tarde allí en la piscina con las niñas que jueguen, que se cansen, que chapoteen. Bueno, pues eso. Sigo con lo mío que al final siempre me enrollo muchísimo. Este armario que es súper bonito. ¿Ves? Es un armario, espejo y luego por aquí ¿vale? A ver si... Aquí. Luego por aquí se abre, tiene luz, mola mucho y bueno, pues sirve para poner... Sirve para poner anillos. Bueno, nosotros ponemos la llave porque somos así y nos ha gustado y vamos, y lo queríamos para el pasillo, ¿vale? Pero bueno, pues a nosotros es que nos gustaba para el pasillo, pero bueno, supongo que a lo mejor es más para una habitación y eso y pues poner los anillos, colgantes, relojes o pulseras. Ahí tengo mis capas de sol en el reloj de Jonathan. Y bueno, luego te vienen cajoncitos, varios, ¿ves? para poner pendientes, pero bueno, nosotros nos gustaba para el pasillo. En fin, que está muy chulo. Ya me diréis qué os parece. Y luego tenemos este mueble que a mí el que nos dejaron con la casa no me gustaba nada porque tenía aquí una esquina muy mala y Martina como siempre va mirando para atrás, pues teníamos el riesgo de que algún día se llevase un ojo o la cara por delante con el pico ese. Entonces este mueble como que está más alto no tiene las esquinas estas que Martina se pueda dar y la verdad es que es muy bonito, muy mono en madera blanca con cajoncitos. Aquí muy monos. Bueno, el espejo nos llegó roto, no sabemos si fue culpa nuestra que se nos cayó sin querer la caja o fue en correos o ya vino roto, no tenemos ni idea. los hemos puesto en contacto con el vendedor y nos ha dicho que no nos preocupemos que nos quedemos con este que nos va a enviar otro. Así que Jonathan pues lo dejó ya colgado más que nada por tenerlo ya taladrado, fijo y como solo luego ya es cambiar el espejo pues no tiene mayor importancia. Este lo compré en Primark que son dos euros, no sé si este marco se quedará aquí definitivamente o qué, pero bueno, por ahora está aquí. La típica macetero de Ikea que es a donde solemos meter bueno, solíamos meter las llaves o tonterías pijotadas y estos cajoncitos muy monos y del pasillo ya está. Bueno, ahora os lo voy a enseñar un poco por encima pero sí que os apetece y queréis me lo dejáis por los comentarios más adelante queremos cambiar el sofá, queremos cambiar la mesa de centro, alguna pijotada y tal en la habitación también pues eso cuando vayamos a Ikea queremos comprar algunas cosas de decoración marcos o cuadros para poner encima del cabecero bueno, si os apetece os podemos hacer como un house tour renovado o nuevo o actualizado más bien, o sea, un house tour actualizado luego obviamente se ha ido el amarillo pollo ese que tanto odiaba ¿veis? ya no hay amarillo pollo y aquí vamos a poner marquitos con fotos familiares varias yo creo eso o cuadros ¿no, Jonathan? sí que te apetece a ti y esta pues igual esta blanca ¿veis? ya se ha ido el amarillo pollo que odiábamos y y bien sí, la verdad es que tenemos una idea chula para poner fotos aquí de los cuatro y mira como veis nos ha dejado todo súper limpio los pintores la verdad es que no nos dejaron tuvimos una mala experiencia que es que cuando nos vinimos aquí a vivir pintamos y el pintor la verdad es que lo pintó bien pero nos lo dejó todo muy guarro muy sucio sí muy sucio nos dejó las puertas llenas de pintura nos dejó el suelo lleno de pintura los cristales llenos de pintura y al final era más era económico pero al final es todo el día rascando todo el día horrible horrible entonces bueno pues eso blanco que como lo queríamos y aquí irán yo creo que fotitos familiares en el cabecero que no sé si queremos lo de las cuatro fotos ah yo pensé que iba a ir en el pasillo era en el pasillo ¿se lo comentamos nuestra idea? no que la vean que la vean es que es una idea muy chula pero no sabíamos si en el cabecero o en el pasillo pues en el pasillo pero entonces grande ¿no? en tu tamaño grande pues en el cabecero porque pequeña aquí en el pasillo va a quedar como un pequeño pues en el cabecero no yo creo que queda mejor en el pasillo ahora que lo has dicho ¿pues en el pasillo? bueno ya lo veremos con chuletilla que nosotros somos así de indecisos y luego por último nos pintaron pues esta la la ah sí es verdad uh se me olvidaba y luego pues nos pintaron el cabecero en color azul verdoso turquesa muy bonito me gusta y las demás paredes pues siguen blancas ¿veis? no sé queda muy bonito aquí no sé si pondremos las fotos como os comentaba o una baldita con fotos o con láminas o un cuadro no sé menta me gusta mucho mi entorno es color madera ahora estamos mucho mirando pinterest ¿verdad Martina? ¿sabes lo que es pinterest? uy cenicienta yo quiero buscarlo ¿sí? y papá por último y no menos importante porque es lo que más le ha gustado Jonathan ¿verdad? ¿Jonathan? el el salón que no le han pintado en gris perla a lo mejor se pise que está igual pero mira por ejemplo la pegatina de piedad que había que no es una pegatina era pintado ha desaparecido que era lo que no le gustaba no y limpia porque es verdad que del roce de las ruedas del carro de las niñas ha desaparecido también ha limpiado todo esto porque ha dado una capa de pintura una mano de pintura todo lo bonito que hay menos que ha desaparecido y había picotazos y todo pues ha rapado las infecciones y las colunas ha hecho esto que es lo que a mí más me gusta de todo es que queda súper chulo es un plateado así como a brochazos es que no se aprecia tan bonito en la cámara como es de verdad pero es como así un efecto metalizado muy chulo en gris y queda muy guay y en esa columna también y aquí sí que tenemos claro que queremos poner más cuadros y actualizar las fotos de familia ¿verdad Jonathan? sí ¿actualizarlas o no? sí, actualizarlas no, porque si no las voy a cambiar no, actualizar nosotros de hacernos más fotos con fotos nuevas nuevas, sí de la niña más grande juntas de una de los cuatro que apenas tenemos bien hecha de los cuatro tenemos una o dos ya está y... pero muy chulo muy... a mí me gusta se está quedando las cosas a nuestro gusto ¿verdad cariño? sí, sí pero ya llevamos aquí diez meses o así sí pero somos un poco perezosos pero sí, somos un poco perezosos no, pero que lo vamos dejando di la verdad no se puede hacer todo de golpe no tiene mejor sí económicamente tampoco podemos hacerlo todo de golpe como nos hubiese gustado en su momento entonces pues poco a poco pues eso vamos a cambiar queremos cambiar el sofá pues poco a poco la mesa de centro poco a poco porque está de 20 euros del Ikea si es que no cuesta más es súper barata pues eso poco a poco lo vamos a ver poniendo a nuestro gusto y... y guay cuando veis si os gusta a vosotras os voy a dejar la información del pintor por si os interesa la cajita de información y nada más que os haya enseñado o lo que sea pues me lo podéis decir en la cajita de información y... de los cuatro o de muebles o lo que sea y yo os digo de dónde es aunque más o menos en el house tour que os hice ya os lo conté todo pero bueno hola hola muy bien hola como se puede ser tan mona como se puede ser tan bonita como le gusta a mi niña el agua como lo disfruta más fuerte mami más fuerte ¿qué pasa? yo me quiero con ella ¿has vestido a Cenicienta? y allá en la piscina ¿hemos visto en la piscina? sí sí, eso está bien qué guay me decían que es muy graciosa es muy rica y muy graciosa Martina pero no la entiendo nada pero voy a tirar cositas ¿vale mami? no, ahora no las tires luego pues nada un día de piscineo la verdad es que bastante guay porque desde cuando no bajábamos desde el martes yo creo más o menos lo que os ha dicho Tamara antes que con esto de de pintar y tal hemos hecho otra cosa mira, si veis esto de aquí la marquita es de que estaba poniendo taladrando para poner el mueble yo no lo puedo hacer hacer acá ya ya en mi chica mi mamá mi papá bueno, estaba taladrando para poner el mueble y cuando taladré están viendo el agujero y me lo apoyé aquí el taladro y me quemé más odio ¿verdad? sí ¿y tú viste cuando pintaron a los pintores? sí eso es mentira ¿no lo viste? sí, con mi casa y nada aquí yo Martina aquí me gata miau mira que jugó la gatera aquí está chula aquí jugó la gatera mira que está jugando ah, está jugando venga, te toca me toca no he robado dos no, no he robado dos mira que tiene que ir a por mira como la tía ya empieza a gatear, ¿eh? ¿os dais cuenta? a restar en este caso sí, a restar mira ya verás venga, cógelas mía entre nada hasta aquí cógelas muy bien qué glamour la cenicienta, ¿eh? ¿verdad? y también soy yo en el camión esta este esto ah, que ahí va algo, ¿no? ahí va como un tocado o algo, una flor o algo no, pero es que hay poca no hay mañana y mía que su siesta no la perdona y se ha quedado dormidita Martína uy, mía está fulminada te estás cansada, ¿eh? oye, ¿habéis visto alguna vez a una niña que le guste más el agua que a mía? sí, yo, 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 yo ¿a ti? sí, yo, yo, yo otro día le da por Spiderman otro día le da por los pitufos otro día le da por Blancanieves otro día sí, por el popón por los pinipón o por un coche o yo qué sé le da por cualquier cosa y ya no se separa de él ¿qué? ¿qué? ¿qué me se da? ¡ah! estás loca, tío a la guarrilla esta ay, ¿me pasa la toalla, cielo? llámala ¿dónde está? grabame ay, no me grabes no, que supongo que lo dirá Tamara siempre en los vlogs que es que lo peor dirá la piscina es este momento el bañar a todas A todas, a mí también me bañas A ti también te tengo que bañar, tío Mira, ya la tenemos preparada y ya estoy pensando Ay, me falta el botoncillo de los oídos Que el otro día, mi Nico, te compré una cosa Pero estaba dormida y no te la pude dar Pero claro, ahora mamá ha recogido Y no sé dónde está Vamos a preguntarse a mamá A lo mejor está aquí Pero, perdonad, que es que estoy con un brazo Que pasillo tan blanco Oye Tamara, lo que le cogí yo a Mia, ¿dónde está? El spam en el primer cajón, creo ¿En el primero o en el tercero? O sea, es cosa de juguetes de Mia Vale El primero donde he mirado Pero me da la luz Guapa Vamos a dejarlo aquí ya esto Es el primero nuestro Uy, 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 uy Casi Ah, mira esto es Mira mi Nico Mira mi vida Te lo compró papá el otro día Es para jugar en casa Y en la piscina Pero se me olvidó dártelo Si ahora te sientes aquí Mientras tanto papá saca mamá Uy, papá saca mamá Papá saca Martina Tienes que irán a la piscina 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 Tienes que irán a la piscina